Porque ellos también son importantes. Ecomazónico abre el espacio para salud masculina, porque también pensamos en ellos. En personas menores de 45 años hemos observado un alto índice de prostatitis, que aunque es un crecimiento prostático, pero no es un crecimiento fisiológico como el que se da después de los 45, sino es un proceso inflamatorio, un proceso inflamatorio que es bastante, bastante dañino para la persona y le causa unas grandes molestias. A todos nos va a crecer. Quizás alguno crezca más, otros crezca menos, pero todos corremos el mismo riesgo de poder padecer un cáncer de próstata. Entonces eso forma parte de la cultura que debemos sembrar para que todos de una forma u otra tengamos la disposición de asistir al urol. La consulta urológica no es que sea obligatoria para cada persona, puesto que generalmente o la cultura que tenemos es si yo me siento mal de esto, yo voy al médico tal, o si me siento mal por X situación, yo voy al doctor tal. Simplemente es ser muy observador de sí mismo sobre la sintomatología que se pueda presentar en los pacientes jóvenes. Hablemos de difusión eréctil, eyaculación precoz, que es un tema muy crudo, un poco rudo y difícil de aceptar para el hombre y pretender ir a una consulta para decir, doctor, vengo porque tengo problemas de difusión eréctil. Sería un poco a veces hasta vergonzoso, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque se puede ir agravando y le va a traer serios problemas que después ya no se van a poder manejar así nada más. Para las personas mayores, después de los 40 años viene el crecimiento prostático. De ley, de forma obligatoria, tienen que asistir al urológico por lo menos cada seis meses porque, como les dije, el problema no es solamente que se obstruya el tracto urinario, sino que está en riesgo de que se pueda presentar un cáncer prostático. Y, asimismo, en los pacientes, los cuales puedan tener procesos o problemas para orinar, llamado disuria, ardor para orinar, dificultad para orinar, pero hablamos de personas menores de 40 años. No estamos pensando en un crecimiento prostático, pero existe una patología que se llama prostatitis. Y lo curioso de la prostatitis es que te haces un examen de orina, te haces un cultivo de orina, te haces un eco, te haces toda la cantidad de exámenes habidos y por haber y no sale absolutamente nada, pero el paciente insiste en su sintomatología y eso es lo que caracteriza la prostatitis. Y están los jóvenes, jóvenes donde hemos visto las enfermedades de transmisión sexual, tipo virus de papiloma humano, famoso BPH o HPV, que es el más común, y vemos problemas de eyaculación precoz y hasta difusión eréctil, que aunque se pueda pensar que jóvenes no deberían padecerse de ese tipo de patología, pues de una forma u otra se ha ligado a otros elementos tipo estrés que pueden estar allí vinculados. Porque también pensamos en ellos.